El 80% de los votos afirmativos que hubo daban el abad a suspenderla. Simplemente la acompañó, tuvo la abstención de los sectores vinculados a la cámpora del Frente Renovador que no acompañan como todos conocemos estos procesos y han dado ejemplos nacionales de encubrir a sus dirigentes y tampoco han acompañado esto que es simplemente adhanarse al proceso judicial los sectores vinculados a Omar Demarchi que en el tuit que ha circulado también confunde cuál es el rol de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no evalúa su inocencia o su culpabilidad. Creo que la oposición es por lo mismo, sentirse en el foco de la tormenta por un miembro en particular o por los errores de un miembro en particular también los pone incómodos a ellos, entonces creo que ha sido una decisión sabia por parte del cuerpo deliberativo. A nosotros el día en que asumieron los legisladores por salir por la puerta de esta legislatura recibimos insultos de parte de sus seguidores. Luego de eso ha actuado de manera continua buscando dilatar, no solamente un tratamiento parlamentario y político como el que se ha llevado adelante de esta legislatura, sino también con sus acciones de defensa en el Poder Judicial. Y para nosotros no ha sido fácil la situación porque implica tomar una decisión que no es una destitución, es una suspensión sobre un par. Pero bueno, es el costo de vivir en democracia y de defender las instituciones de la provincia de Mendoza. Pero en esta situación nadie puede refugiarse ni en esta legislatura, ni en su fuero y debe ponerse a disposición de la justicia y dar y rendir las pruebas y los elementos que hagan a su defensa. No hay ninguna negociación, nosotros no hablamos con Cornejo, solo hablamos de cuestiones institucionales. Es nuestro adversario político. Nos ha ganado una elección y nosotros queremos recuperar la provincia de Mendoza. Nada más que eso, no negociamos este tipo de situaciones. Lo que hemos hecho es tener una discusión en el seno de nuestro bloque que arrancó a las 10 de la mañana y la hemos mantenido hasta recién. Bueno, y quien no quedó ajeno también a su opinión y comentario sobre la situación de Sanina Ortiz fue el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, que justamente lo que dijo, si no lo ha hecho, que lo explique. Los funcionarios públicos y más los que tienen responsabilidades altas como intendentes, gobernadores, legisladores, ministros y demás, ante cualquier denuncia, ellos deberían aclarar todo el tiempo, todo el tiempo, no hay que irse de ese foco. Ella no tiene ningún interés en aclarar las denuncias que le hacen. Tiene interés en explicar que hay una conspiración en contra de ella, una conspiración que no se sostiene en ningún momento. Hay 8 jueces que ya le han rechazado todas las apelaciones que ha hecho, 8 jueces de distintos fueros, de distintos lugares y pirámides del Poder Judicial, de distintas extracciones académicas del Poder Judicial, le han rechazado todos sus planteos, dilata ser, si ella no ha cometido ni coacción como está acusada, ni delitos contra la administración pública, fraude al Estado, coacciones agravadas a mujeres, si no lo ha hecho, pues que lo explique, nada más, y seguramente la justicia le dará su inocencia, pero lo que ella niega es enfrentar, ni siquiera deja que la acusen. Hay un proceso de muchísimas instancias con distintos funcionarios, muchas causas, muchos testigos. En Mendoza, es más, hay un exceso de garantías del debido proceso.